Así Ahora sí, para todos los borrachos y borrachitas también ¿Cuántas borrachitas tenemos aquí por la noche? ¿Que son un grito? ¿Alguien te dice más o menos? Así ¿Cuántas borrachitas tenemos aquí por la noche? ¿Cuántas borrachitas tenemos aquí por la noche? Aunque venga mal, queridos, con el seragón que me eché, pasará por las cantinas cuando empezó a cantar. Y cantaba tan bonito que la voz me encantaba. Si te dije mi pirrachi, para que algo me pasa. Hoy voy a chicar en el que me vivo, no me pasa. Si te dije mi pirrachi, ya nada más pienso a ella. Y no me regalizo, hasta que la madre me la voy a guiar. Las canciones de los rachos, quizás las se van a reír. Pero el fondo son las penas, el amor sin sentir. Y no me regalizo, hasta que la madre me la voy a guiar. Si te dije mi pirrachi, para que algo me pasa. Hoy voy a chicar en el que me vivo, no me pasa. Si te dije mi pirrachi, ya nada más pienso a ella. Y no me regalizo, hasta que la madre me la voy a guiar. Hoy voy a guiar. Hoy voy a guiar. Hoy voy a guiar. ¡Vamos! Dígate de mí, la fe de la madre que fue tuyo Yo también me olvidaré, el cariño que fue tuyo Aunque todo termino, guardaré mi corazón y las felicidades y los besos que nos dimos Y te da la vida olvidar, si una vez que nos conocimos Aunque palmas tus hijos, no te da la vida olvidar Sin pensar en el recuerdo, te juro que no vuelvo Aunque tenga que llorar, si una vez que te da la vida Me olvidaré, la fe de la madre que fue tuyo Y te da la vida olvidaré, si una vez que te da la vida Y yo, aunque el mundo termino, guardaré mi corazón las gracias y los besos que te matrimon. ¡Vámonos conmigo! Y trata, si una vez, aunque tanto nos, nos veremos. Y sin mirar, sin pensar en el recuerdo, yo te juro que no vuelvo, aunque tenga que llorar. ¡Viva, Viva! Vamos a darle una selección más, siguiendo otra vez nuestro padre Marillo y los máximos hermanos que soy yo. ¡Viva, Viva! 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 ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!